Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso porque el piloto español Fernando Alonso estrena un nuevo casco para esta versión 2022 del Gran Premio Singapur para una importante emisión y bueno, como sabemos el piloto asturiano lo hace con un importante propósito concientizar acerca de la importancia de reducir el consumo de los plásticos en el planeta y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso ya se encuentra en Singapur y estrena nuevo casco y bueno, se apunta al grupo de los que estrena nueva protección para la cabeza este fin de semana y bueno, es una competencia especial por el hecho de que se corre en horario nocturno y muchos pilotos aprovechan para innovar y bueno, como sabemos el piloto vetense lo hace con un importante fin concientizar acerca de la importancia de reducir el consumo de los plásticos en el mundo y bueno, como sabemos el piloto español Fernando Alonso apoya el proyecto Cambiar el Mundo sobre Sorbo a Sorbo del auspiciador principal de la escudería Alpine o sea, la empresa de tecnología hidráulica VWT el objetivo es terminar con el uso de la botella plástico y producir mil pozos en África para evitar que miles de personas tengan que hacer distancias largas para obtener un bien bastante necesario como es el agua y bueno y esto fue lo que escribió el mismísimo piloto asturiano en sus redes sociales en Instagram este fin de semana lleva un casco con un diseño especial y un mensaje importante apoyo a la misión Cambiar el Mundo Sorbo a Sorbo de nuestro patrocinador principal VWT bueno, como sabemos, concienciar de lo que contamina las botellas plásticos bueno, porque concienciar acerca de lo que contamina las botellas plásticos bueno, esto añadió el piloto asturiano bueno, porque con cada zona libre de botellas se construyen zonas sostenibles para beber agua en África gracias al proyecto VWT bueno, como sabemos la Fórmula 1 también es un escaparate para todo el planeta pero sobre todo para aquellos niños que tienen en sus pilotos o sus referentes bueno, desafortunadamente la gente, sobre todo los niños todavía tienen que caminar distancia larga para proporcionar agua a sus familias los niños deberían ir a la escuela en lugar de tener que ir a buscar agua eso argumentó el español bicampeón mundial comprometido con la protección de la infancia con colaboraciones como a la que le une la fundación UNICEF y bueno, como sabemos, la parte de atrás del casco el protagonista es el mensaje de cambiar el mundo sorbo a sorbo con el color rosado corporativo de la empresa VWT, claro y las letras en negro con el mapa al mundo y bueno, el objetivo es construir mil pozos para que nadie tenga que cambiar más de 150 metros para llegar al pozo más cercano estoy contento y orgulloso de apoyar un proyecto tan impresionante así que trabajemos juntos para construir el mayor número de pozos eso concluyó el piloto vetense que se pegó un baño de masas a su llegada para el Gran Premio Singapur y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao